¡Qué locura! ¡Qué ternura! ¡Qué paradura! Si quieren visitarnos hoy a alguna fiesta No se olviden de esta familia tan normal Que la escena incinerada La planta disecada no nos aburre nada La abuela está apilada En la luna Que te acona ¡Como espuma! El sol de esa roquera No seas dicha la chera Lo lindo que se muera No me deje de afuera Si quieren visitarnos o ir a alguna fiesta No se olviden de esta familia tan normal No me deje de afuera No me deje de afuera ¡Qué dulzura! ¡Qué dulzura!